El Comando Departamental de Policías de Tarija informa que se está llevando a cabo este paro con diferentes puntos de bloqueo que tenemos. Obviamente es una manifestación que tiene el Comité Cívico, sin embargo están siendo obviamente apoyados por algunas instituciones como la Municipalidad que está procediendo al bloqueo en la altura del Puente San Martín. Posteriormente tenemos ahora el bloqueo en el Puente Bolívar, donde justamente personal de salud está tomando esas acciones de igual forma. Y el otro punto que tenemos, que es el redondo del de Motoméndez, a la altura de la Universidad, todos estos puntos de bloqueo están siendo pacíficos, obviamente están permitiendo el ingreso y salida de diferentes vehículos, especialmente el de emergencia, como ser ambulancias, inclusive algunos otros vehículos policiales, y también vehículos particulares que están permitiendo el ingreso. Gracias a la comprensión y al diálogo que han efectuado los camaradas policías que están asignados a los lugares, y de igual forma con los diferentes dirigentes que han podido conversar y aceptar esta situación, ya que no se debe perjudicar.